¿Qué pasa en el vestido? Muy bien los vestidos. Pues es que imagínate, estaba lactando a mis bebés. ¿Y dos? Dos, sí. En combo. Carmen, ¿qué pasa cuando te enteras que vas a tener gemelas? Tú tienes un hermano gemelo. Precioso. Fue algo, una noticia preciosa. Quiero decirles que fue lo primero que pregunté cuando me hicieron mi ultrasonido. Porque yo sabía y presentía que había más de un bebé. Porque la información genética que tenemos es muy fuerte en gemelos y trillizos. Entonces se da por el arco de la mujer, claro. Es correcto. Se transmiten los genes de la mujer. ¿En qué momento te enteras que son gemelas? En el primer ultrasonido. Y yo brincaba y le hablé a mi gemelo y le dije son dos, son dos. Como nosotros, como nosotros. Me decía dos, ¿qué? ¿Qué tan cierto es eso de que se conectan en pensamientos y hasta telepatía dicen? ¿Es correcto eso? Totalmente. ¿Qué podrías decir? ¿Alguna experiencia que recuerdes? Fíjate que sí, llegamos a soñar lo mismo, mi hermano y yo. Y de hecho, él es un poco más como formal que yo. Más serio, más serio. Ya es mucho. Eres más extrovertida. Sí. Y yo soy muy sensible. Entonces, pues de repente yo tenía mucha sensibilidad y sentía cosas así como más extrañas desde niña, ¿no? Y... Pero siempre estuvimos muy conectados él en pensamiento, en sueños, digamos, a soñar las mismas cosas. Es increíble que tengas tanta conexión con un hermano gemelo. Pero ¿cómo no la vas a tener? Pues si vienes... ¿La misma bolsa? La misma bolsa y... Claro. Es todo... ¿Tu otra mitad? Toda la formación estuvieron juntos. Entonces, como tú lo dices, tu otra mitad, literal, salieron hasta juntos. Sí. Sí.